Y yo hoy les anuncio que si soy presidente de la Comunidad de Madrid abriremos Metro de Madrid las 24 horas los fines de semana. Porque queremos un Metro de Madrid dinámico. Porque queremos un Metro de Madrid que se adecue a las necesidades y a las aspiraciones de una ciudad y de una población dinámica que necesita los fines de semana especialmente, especialmente con relación al ocio nocturno, poder llegar a su casa en transporte público. Yo no quiero ver a más jóvenes sentados en un acero a las 5 de la mañana esperando a coger el Metro. Ni quiero ver a más familias preocupadas esperando a que su hijo llegue a casa o se le haya ocurrido montarse en el coche con alguien que haya tomado una copa de más y se la esté jugando en la carretera. Y como no quiero ver eso, creo que merece la pena hacer un esfuerzo y garantizar que el Metro esté abierto a las 24 horas los fines de semana.